¿Qué tal amigos? Hoy es miércoles, por lo tanto es día de Bravo y Nabo. ¡Let's go! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal la semana? Un miércoles más, día 30 de enero de 2013. Estamos aquí para entregar los premios a lo mejor y lo peor de la semana. El Nabo de la semana se lo vamos a dar a una empresa que lleva desde 1989 haciendo videojuegos. Empezaron como empresa de juguetes, de ahí viene el nombre Toy Headquarters, y se dedicaron más adelante a videojuegos exclusivamente, sobre todo a género más adulto. Y esta compañía en particular es THQ, nos han traído los americanos grandes juegos como Darksiders 1 y 2, nos han traído los Sales Road, nos han traído muchas otras cosas que, lo cierto, algunas mejores que otras, pero siempre ha sido una compañía que ha estado activa y que ha estado intentando lanzar juegos nuevos y evolucionar, no seguir con la corriente. THQ se ha vendido, lo veis en la imagen, veis cómo se ha repartido el pastel, veis que Ubisoft, Cochmedia y Sega se han llevado, pues, de lo mejorcito, Crytek se ha comprado a sí misma la licencia de Homefront 2, y la verdad es que es una auténtica pena, porque hace muy poquito conocimos también que Atari estaba en bancarrota, aunque Atari ya no es lo que era, pero aún así, que Atari se declare en bancarrota y la eliminen del mercado es triste. ¿Y qué ha llevado a THQ a la situación en la que se encuentra ahora, a ser vendida por partes? Pues una mala gestión, una muy mala gestión, que tuvo su punto culminante en 2010 cuando sacaron la tableta U-Draw, que seguramente la habéis visto en grandes superficies y en los almacenes y en tiendas de videojuegos, como estaba ahí expuesta de puta madre porque no la compraba ni el tato. Bien, esa tableta, cuando la sacaron para Wii en 2010, se vendió muy bien, lo cierto es que se vendió fenomenal por encima de las expectativas que tenían los chicos de THQ, pero ellos intentaron reponer enseguida ese stock ilimitado que tenían, con la genial idea de también lanzarlo para PS3 y Xbox 360, lo cual fue un fracaso absoluto, dejando entre 1.2 y 1.4 millones de unidades sin vender, lo que significa 100 millones menos que ingresaba THQ, que 100 millones en la industria de los videojuegos y en cualquier industria es muchísimo dinero, es suficiente como para hundir a una empresa. Bien, pues esa gestión paupérrima y pésima que hicieron de THQ, les vamos a otorgar el nabo de la semana. Recordad, también le vamos a dar un nabo negro a la empresa por su defunción. Otras empresas, otras desarrolladoras, por favor acoged a esos programadores y sobre todo, por favor, comprad la licencia de Darksiders, que está ahí muerta de arco, está de risa, huérfana, sin un padre, sin nada, ay Dios mío, bueno ya. Bravo y nabo, bravo, bravo y nabo, oh. Lo cierto es que la semana pasada vivimos un acontecimiento, que se vive cada muy poco tiempo, único y exclusivo, en el cual Nintendo anunció un montón de cosas. Fue yo creo que de las conferencias más cargadas que ha hecho Nintendo, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, o desde que les ha dado por hacer los Nintendo Direct. Bien, salía el bueno de Iwata diciendo que tienen en camino un nuevo Mario Kart. Bien, por ahí vamos bien. Un nuevo Mario Kart diseñado para Wii U, que me imagino ya con la pantalla AK esa. También un nuevo Super Mario, pero no un New Super Mario, en 2D no, un nuevo Mario en 3D. Imaginamos un Mario Galaxy U, espero que os cubreis un poquito más el título, no le pongáis la U y A toma por saco, sino que os cubreis un poquito Mario Galaxy 3. Tampoco sería muy currado ese. Pero bueno, os dejo en vuestras manos, porque vosotros sois los que os lleváis la panoja al final, y si me queréis contratar como oponedor de nombres, pues me llamáis que tenéis ahí el email. Me llamáis al email, por cierto. Aparte de eso, tenemos un nuevo Zelda, hecho específicamente para Wii U, y luego también un remake del famosísimo y aclamado Zelda de Wind Walker, que es mi favorito, de verdad, sin sacarme ningún. El detalle es que dicen que van a tardar mucho en sacar el nuevo Zelda, así que nos dan el Zelda de Wind Walker un poquito más temprano, para que podamos tener una espera más llevadera. Ha entrado en escena también Platinum Games, con Wonderful 101 y Bayonetta 2, confirmados ya también. Un nuevo Kirby y también un nuevo Yoshi. Esto es ya la bonda. Así que por todo eso, y por el esfuerzo que parece que Nintendo está echando en su nueva consola y en su nuevo futuro, me vamos a dar el bravo de la semana. ¡Bravo! Y nada más, chicos, aquí termina este Bravo y Nabo del 30 de enero de 2013. Soy Tony Hsie, me podéis seguir en Twitter y en Facebook y os podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. ¡Adiós! Si, si tú quieres te puedes suscribir No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz No hay ninguna cosa que me haga más feliz